La privatización consiste en pasar a manos privadas un servicio que previamente se prestaba desde el sistema público. Implica la aparición del ánimo de lucro, es decir, del negocio. Es decir, negociamos con la luz. Los beneficios económicos en sanidad solo pueden salir del recorte del número de trabajadores y trabajadoras y del deterioro de la calidad del sistema. Durante mucho tiempo nos han dicho que lo público es caro y lo público no es eficaz. Para privatizar es conveniente meter poco ruido y preparar el terreno, bombardeando a la población con la falsa idea de que lo público no funciona, deteriorando los servicios públicos, reduciendo las plantillas y, sobre todo, infrafinanciándolos. Eso es lo que nosotros creemos que es el contexto de lo que ha pasado en sanidad y de lo que está pasando en educación. Pero esto tiene una normativa, una reglamentación en la cual se apoya jurídicamente y legalmente este negocio para hacer dinero con la salud. Y esta reglamentación es la siguiente. La Ley General de Sanidad de 1986 solo permitía concertar puntualmente operaciones o pruebas diagnósticas con hospitales privados. Es decir, sin hospital público tenía mucha lista de espera, pues se contrataba un determinado número de operaciones por un precio X y se derivaba a un hospital privado para que las listas de espera no fuesen muy grandes. La Ley de las Nuevas Formas de Gestión 15 barra 97 da una vuelta de tuerca más si abre el sistema sanitario o cualquier entidad jurídica admitida en derecho. El paso, según Izquierda Unida, es gravísimo, ya que legaliza que empresas privadas se hagan cargo de la asistencia sanitaria de millones de personas durante décadas, algo que no permitía la Ley General de Sanidad, que es la que he enumerado antes. Y esta fue aprobada por los votos del PSOE, del PP, Convergencia y Unión, PNV y Coalición Canaria. Esto es para refrescar un poco la memoria. Gracias a la Ley 15 barra 97, la que he enumerado a las nuevas formas de gestión en las que jurídicamente damos opción a las empresas con ánimo de lucro para que ganen dinero, porque las empresas su objetivo es ganar dinero, que es lícito, pero no a costa de la sanidad y de la educación de los demás, bajo el criterio de Izquierda Unida. Gracias a la Ley, comienzan a cerrarse centros públicos, que son sustituidos por centros sanitarios propiedad de empresas privadas. Es el modelo que se denomina PFI. Se cede gratis el suelo público a un grupo de empresas que construyen un hospital y lo explotan durante 30, 60 años. Se privatizan desde los cuidados sanitarios, médicos, enfermería, hasta los servicios de apoyo, esterilización, limpiezas, alimentación, administración, jardinería, lavandería, residuos, desinfección, transporte, etcétera. Montan negocios privados en suelo sobrante, pero que es suelo público, parking, tiendas, restaurantes, cuyos beneficios son solo conocidos por ellos. En definitiva, se introduce el ánimo de lucro en la asistencia sanitaria y la salud sale por la ventana. Este modelo, el PFI, es un modelo más caro. Las tasas de interés de préstamos de las empresas privadas son tres puntos más altas que si los créditos fueran del sector público. Los beneficios de los accionistas van del 15% al 25% anual. Hay enormes gastos de negociación innecesarios, abogados, marketing, asesorías, que suelen cobrar un 4% del valor del proyecto. Sus directivos tienen sueldos más altos, porque en la Administración, aunque se piense lo contrario, y sobre todo la del Estado, las autonomías también, pero sobre todo la del Estado, los sueldos son bastante ajustados. Y ahora voy a poner un ejemplo de donde a nosotros nos duele, que es el Hospital de San Sebastián de los Reyes, aunque podría poner más ejemplos. El Hospital de San Sebastián de los Reyes, el Hospital del Norte, el coste de la obra fueron 98 millones de euros. El coste de la obra más el equipo básico, 114 millones de euros. El alquiler anual, es decir, el canon que tiene que pagar la Comunidad de Madrid a la empresa en cuestión, que es ACCIONA, son 18 millones de euros anuales. Por lo cual, 18 millones de euros anuales por 30 años, 505 millones de euros anuales, lo que nos va a costar ese hospital, después de 30 años, con un número de camas de 240 y la empresa que la concesionaria es ACCIONA. Bueno, pues aquí creo que quedan reflejados los datos del negocio, un negocio que, en definitiva, es una bicoca para las empresas. La reforma constitucional dictada por el PP y el PSOE por las instituciones financieras es un paso más de las políticas diseñadas por el gran capital. Entre todos estos recortes se empezaron a enterrar conquistas sociales resultado de las luchas obreras del pasado siglo. No nos olvidemos de eso. En los países más avanzados de Europa formaban el Estado del Bienestar y que en el Estado español no llega a desarrollarse del todo. De ahí la importancia de los recortes en nuestro país, de su velocidad y profundidad. Pero, lógicamente, serán mayores cuanto menos respuestas sociales existan. En lo concerniente a la sanidad hay tres medidas que el PSOE ha tomado en la última etapa. Tijeretazo gasto público. El Estado español ajusta, según la reforma constitucional, supone un ajuste de más de 7.070.000 millones de euros de aquí a 2020, de los cuales, en la misma parte, será de gasto público social, cerca de 300.000 millones de euros en el 2011, lo que supone un golpe gravísimo al sistema de protección social, ya que aproximadamente de cada cuatro euros invertidos en gasto público social se eliminará uno. Por lo que es lo mismo que el recorte de 70.000 euros al año sería similar al gasto anual del total en sanidad, 65.000 millones de euros. Por lo cual, voy a seguir enumerando recortes. A lo mejor lo hago en la segunda intervención. Vamos a votar a favor, pero yo me gustaría a los compañeros del Partido Socialista, pues, en esta breve explicación lo que he querido es refrescarles en la memoria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señora Bonmediano, menos mal que se iba a ceñir a la moción, porque nos ha dado aquí un discurso que tomaremos buena nota. Ahora voy a dar yo el mío. SEÑOR PRESIDENTE. Le recuerdo que se tiene que someter el tiempo. SEÑOR PRESIDENTE. No, 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 sobre la moción, igual. En los mismos términos que la señora Bonmediano. Ahora voy a refrescar a memoria a los compañeros del Partido Popular, porque ahora voy a hablar de sanidad y de presupuestos de sanidad en la Comunidad de Madrid, porque el dato que da usted no es erróneo, pero sí está falseado. Ahora se lo voy a explicar. El presupuesto de sanidad se encuentra desde el 2005 hasta el 2012, ha bajado en 400 millones de euros, es decir, 400 millones de euros menos de gasto sanitario. SEÑOR PRESIDENTE. Si es verdad que en el 2012, bueno, en el 2010 subió un 0,61, en el 2011 un 0,66 y en el 2012 un 0,61, lo que usted ha dicho. Pero lo que no ha dicho es que el presupuesto de hospitales de gestión directa, es decir, públicos, han bajado un 2,2%. Por lo cual, lo que realmente se ha subido es un 34% el gasto de los pagos de conciertos, estenarizaciones y el pago de canon reflejados, los que he comentado en la anterior intervención. Aumento que se logra, recordando, infraestructuras que por segundo año consecutivo no plantean la construcción de ningún centro de atención primaria. Hicieron muy bien en no votar la moción de hacer un centro de salud en el barrio de esa vieja, puesto que ya sabemos que en el 2012 no es que no vaya a haber ningún centro de salud en San Sebastián de los Reyes, no va a haber en toda la Comunidad de Madrid. Por lo cual, hicieron muy bien como coherencia política. No sea que vayan a enfadar a su lideresa. La pérdida de presupuesto en los hospitales de gestión directa, como he dicho, ha sido de un 2,2%. En concreto, el gasto de privatizaciones alcanza 1.289 millones de euros, lo que supone casi un 17,95% del total del presupuesto de sanidad para el presente ejercicio. Cifra que era de un 9,6% en el 2007. O sea, pasamos en el 2007 del gasto de privatizaciones, de un 9,6% nos llegaba a un 10% y pasamos a un 17,95% o casi un 18% en este ejercicio. Porque esto es un factor del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que en el mes pasado se robó. En la Comunidad de Madrid, con el voto contra la Izquierda Unida. Este incremento del gasto en privatizaciones se debe al pago del canon hospitalario, que se incrementa en 125 millones de euros hasta alcanzar la cifra de 496 millones para el presente ejercicio. En los cuatro años de funcionamiento de los hospitales bajo concesión administrativa, de la cual el hospital de San Sebastián de los Reyes es uno de ellos, el gasto del canon se ha incrementado en un 50%. Es decir, en cuatro años hemos pasado a pagar el doble. En total, los hospitales costarán 4,7 veces más que si se hubieran sido construidos directamente por la iniciativa pública. Este es el panorama que tenemos en la Comunidad de Madrid en cuanto a sanidad y los responsables únicos es el Partido Popular. Eso sí, ayudados por la ley que he comentado antes, la ley 15, barra 97, que a estancias de Izquierda Unida del Partido Socialista, en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, se comprometió a modificar, pero se ha acabado la legislatura y no ha dado tiempo, porque nos han ido dando largas y largas. Y solamente un apunte para la señora Esteban. Sí, sí, no, está relacionado. La señora Esperanza Aguirre ya propone que a través de las rentas podamos valorar a quién se le puede subvencionar los medicamentos y a quién no se le puede subvencionar los medicamentos. Eso mismo fue lo que Izquierda Unida propone aquí con las tasas. Sí, ¿cómo que no? Sí. Es lo mismo, a través de la renta ver qué subvenciones podemos aplicar para diferentes familias. Yo le probaría que se sometiese al objeto de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.